En este unboxing nos sumergimos al frío mundo de Mortal Kombat, con la figura de edición especial de Sub-Zero, un personaje icónico del clan Lin Kuei. Sub-Zero, también conocido como Kuai Liang, posee el poder del hielo y el frío. Únete a nosotros mientras exploramos los intricados detalles y características de esta figura a escala 1-6, inspirada en Mortal Kombat 11. Primero, conozcamos un poco de Sub-Zero. La historia de Sub-Zero es una de venganza y honor, ya que busca vengar la misteriosa muerte de su hermano mayor, Bi-Han. Esta figura captura verdaderamente la esencia de este asesino de Lin Kuei. Con su diseño altamente detallado, ropa de tela real y plena articulación, es una que va bien con cualquier colección. En esta edición especial encontrarás algunos accesorios adicionales que realzan la presentación de la figura, incluyendo un hacha de hielo ensangrentada, un escalofriante cráneo helado con columna vertebral y una base translúcida de hielo azul que posee dinámicas. Durante este video, estaré desemparcando todos los elementos que vienen con esta figura para que puedas ver cómo contribuyen a la presentación general. Para dar más detalles, la figura de Sub-Zero viene con una variedad de manos para diferentes poses, un hacha de hielo, dos efectos de explosión de hielo, un cráneo congelado, clavos y el mencionado hacha de hielo ensangrentada y el cráneo con columna vertebral. Durante el unboxing observaremos de cerca cada uno de estos accesorios y demostraremos la articulación de la figura para lograr posturas de batallas épicas. Ya seas fanático de Mortal Kombat o entusiasta de figuras de acción, no querrás perderte la figura de edición especial de Sub-Zero, así que no olvides de darle like, compartir y suscribirte para más reseña y unboxing de coleccionables. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!